Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes, Lourdes. Bueno, pues tenemos calor, pero la semana nos ha empezado con unas tormentas, y bueno, imagino que típico del verano, ¿no?, con de altas temperaturas, luego la consecuencia, las tormentas, ¿no? Sí, efectivamente, el calor acumulado, más la presencia de aire frío en capas altas, dio lugar a ese episodio tormentoso, mucho más intenso, en zonas de La Rioja Baja, con nefastos resultados en la zona de Tafalla. Empezábamos ya el domingo por la noche, realmente lo estábamos esperando, ya con las cámaras preparadas, como puedes ver, ya... Bueno, ahí tenemos esos rayos impresionantes, esos rayos desde Sojuela. Es como de película, ¿eh? Sí, 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 y es que así es, la verdad es que, además, como por la noche, hay mucho silencio, el estruendo se nota. Como que impresiona más, ¿no? Fíjate este qué bonito de Jorge, desde Logroño también, ahí estábamos los cazatormentas, porque era muy, realmente era muy tarde, era casi de madrugada, o esta foto de Fernando desde Kel, y ya el lunes, tras esta primera línea de inestabilidad, tuvimos un periodo de tregua por la mañana, pero ya por la tarde se volvía a reactivar precipitaciones realmente intensas, como estas que podemos ver de Cristina, desde la zona de Cervera. Sí, porque La Rioja Baja fue, además, la zona más afectada por esa tormenta. Sí, fíjate, Carlos, desde Alfaro ya teníamos esas calles anegadas, y ya poco a poco, a lo largo de la tarde, nos empezaban a llegar esos vídeos, como el que vamos a ver ahora de Elisa, desde Laguna, esta es la imagen. Claro, porque está la lluvia y el granizo. Y el granizo, ya empezábamos a ver esos primeros granizos, que para que se vean en una imagen de fotografía, tienen que ya ser gordos. Y ya, pues, fíjate... Ahí vemos cómo está cayendo. ¡Qué pena da sobre esas huertas tan verdes, ¿verdad? Especialmente los agricultores son los que están pendientes de este granizo, porque les puede estropear la cosecha, de hecho, en algunos tipos de cultivos sí que han tenido daños. Y, de hecho, vas a ver ahora en el siguiente vídeo que una vez que había granizado, salía Elisa a tomar imágenes y fíjate que... Bueno, el tamaño considerable de granizo, ¿eh? Era considerable. Y ahora, en próximas imágenes, vamos a ver cómo no solamente se quedó en zonas de la Ibérica, sino que también vimos tormentas muy intensas en la zona de Arnedo. Fíjate qué nube tan desarrollada, imagen de Daniel. Ya ves esto y ahí dices, bueno... Fíjate en la imagen de la esquina, cómo prácticamente hay contacto de esa nube con el suelo. Y ahora vamos a ver las consecuencias, porque la imagen de esa nube coincide con este pedrisco que nos enviaba Francisco Martínez desde la zona de Herce. Fíjate qué tamaño tenía. Más granizo, ¿no? Desde Pradejón, Héctor, pues nos enseñaba también ese granizo, cómo caía. Afectó bastante a la zona de las viñas, la zona de Pradejón, la zona de Busejo. La verdad es que fue un episodio que concentró, sobre todo esa zona de la Rioja Baja, pues cantidades importantes, en pocos minutos de 20 litros en la zona de Arnedillo. Y con las tormentas también aparecen los rayos, como este de Carmen desde Villa Mediana. Es muy difícil captarlos por el día, porque en las imágenes fotográficas se quema, con la luz se quema por la intensidad. Y ahora vamos a ver otra imagen de un rayo que caía en la zona de Logroño. Este lo hice yo desde casa. Ahora hay un primer rayo y ahora se ve ahí, fíjate, con qué intensidad caía. No sé si la pudiste seguir, pero se dio un estruendo muy fuerte a eso del mediodía. Sí, se me asustó un poco. Sí, sí, no. No, es que caen cerca, no te creas. Caen relativamente cerca. Bueno, y en contraposición, pues el color de los amaneceres que también hemos tenido. Es lo que trae también, ¿no? Así es, este tan bonito de Arancha desde Cornago. Y ahora vamos a ver otro de Emilio desde Calahora. Desde Calahora, qué bonito. Sí, porque después ya, lo que decíamos antes, después de la tormenta, pues llega la calma. Y llegan, pues estos van a amanecer. Bueno, José, nos preguntamos si estos episodios se pueden repetir durante el verano. Sí, evidentemente las tormentas en verano siempre están presentes porque el calor acumulado y el aire frío en capas altas dan consecuencia a ello. De hecho, este propio fin de semana, fíjate en ese circulito azul, es una zona de inestabilidad. Se va cercando a nosotros. Un embolsamiento de aire frío que el viernes lo vamos a tener alejado, pero que a lo largo del sábado y el domingo se va a ir acercando. Este aire frío lo que favorece es el desarrollo de esa nubosidad, esos cúmulos nimbos, que va a dar lugar de nuevo a tormentas. Esperemos que no sean tan intensas, pero tendremos todavía el viernes, va a ser un día tranquilo, va a ser un día veraniego, con temperaturas altas. Lo bueno que vamos a tener es que, como se mantiene el flujo de vientos del norte, las noches no van a ser tan cálidas y nos va a permitir refrescar las casas. Eso es bueno. Eso es bueno. Y ya de cara al sábado por la tarde, ya bajan bastante las temperaturas. Sí, ese aire frío, llegará tormentas de cara a la tarde-noche que se pueden mantener a lo largo de la madrugada para ya a lo largo del domingo ir volviendo a la estabilidad. A los cielos menos nubosos se despejarán de nuevo y volverán a subir las temperaturas. Así que, excepto ese episodio que tendremos entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, pues el tiempo va a ser típicamente veraniego para disfrutar. Y ya te digo, con la buena noticia que por las noches, con ese norte, podremos abrir las ventanas. Pues eso es una noticia buenísima, la verdad, sobre todo porque nos gusta dormir cuando hace mucho calor por la noche. Y bueno, pues lo que habrá que hacer en verano es eso, estar un poco pendiente del tiempo y a ver cuando llega la tormenta, pues cambiar un poco nuestros planes. Pero bueno, en todo caso vamos a disfrutar más o menos de un fin de semana en verano. Sí, típicamente veraniego, riojano, con sus tormentas y todo. Pues muchas gracias, José. Te espero la semana que viene. La semana que viene hablamos del tiempo. Muy bien, y nosotros vamos...